No alcanzan las palabras para describir lo que sentís, si el glaciar se te llega a formar en el radiador del motor del auto. Usa TIR de Bardal, el mejor anticongelante del país para proteger el motor. Llegó la hora de tener su propia carta astral, confeccionada personalmente por el experto mentalista Gerardo Calabrese. He logrado reunir los más destacados astrólogos europeos en este arte milenario que es la astrología. Le agrego mi percepción y mi experiencia. Su completa carta astral. Preparada por mí en persona. Acompañada de una interpretación de su signo zodiacal, de su signo ascendente, de su forma de ver y sentir el mundo. ¿Cuántas veces se preguntó qué será de mi vida? Ahora con la carta astral que le preparo, usted podrá leer la parte de su vida que aún no ha vivido. Gerardo Calabrese abrió esta línea telefónica para que usted tenga su propia carta astral. Nadie sabe lo que le depara el futuro, pero ahora con la carta astral que le presento, usted logrará tener un mapa muy completo para poder espiar en su destino. Y una sorpresa más. Con tu carta astral te envío esta piedra en el suzano. Es un amuleto preparado por mí para vos. Llévalo siempre contigo y la suerte te va a acompañar. Y si hace su llamada ahora mismo, solicitando su carta astral, tiene la posibilidad de conseguir una entrevista personal con Gerardo Calabrese. Obtenga su carta astral, preparada especialmente por Gerardo Calabrese para usted. Más la piedra energizante, un amuleto para tener siempre consigo. Y llamando ahora, con su carta, la posibilidad de una entrevista personal con el mentalista. Todo a un precio muy accesible. Llamando al 4585 8575. Esta carta astral la preparé para la diva número uno de la televisión. Tiene la tuya propia. Tiene problemas. Yo necesito que pase de año. Entendeme, Matías. Tu mamá está muy enferma y no le podemos dar este injusto. Conozco un grupo de personas que se ocupa de resolver problemas. ¿Y ustedes qué son? ¿Maestros particulares? Tu papá nos contrató para que te ayudemos a probar todas las materias. Los simuladores. Este miércoles, a las 11 de la noche, por Team Fede. En Tred Megatone, la oferta de mañana. Teléfono inalámbrico Panasonic. Con teclado iluminado y 8 horas de autonomía. A 179 pesos de contado efectivo. La oferta de mañana. En Tred Megatone. La red de artículos para el hogar más grande del país. Si usted tiene problemas de sobrepeso, Jorge Ané, creador del Reduce, Fat Fast quiere presentarle a alguien. Perder peso, gran problema de todo el mundo, en todas partes del mundo. Y hoy, van a conocer a una persona famosísima, que perdió peso con mi producto. Y quedó más linda que nunca. Miren quién tengo aquí a mi lado. La modelo Marcela Brane. Marcela, cuéntanos qué pasó. ¿Qué pasó? Bueno, te comento que tuve una vista hace muy poco tiempo. Quedé con 10 kilos de más. Fue ancha las caderas, ancha. Me veía hecha un monstruo. Estaba desesperada, quería bajar de peso, pero rapidísimo. Creí que era imposible hasta que, bueno, me obsequiaste Reduce Fat Fast para lograr esta figura que tengo ahora. Gracias a Reduce Fat Fast, no solamente perdió los 10 kilos, sino que además no lo volvió a recobrar. Que es su gran, gran, gran secreto de Reduce Fat Fast. Lo pierdes y no lo recobras. Me siento emocionado porque, o sea, hace que tres años que no te veo, y ahora la vuelvo a ver y miren cómo está. Quedé mucho mejor. Les aconsejo a todas las gorditas que, bueno, que prueben porque es un producto maravilloso, aparte de no hacer daño a alguno. Bueno, van a quedar aquí. No le tenga más miedo a la balanza. Dígale adiós a las dietas sacrificadas. Reduce Fat Fast. Porque sentirse bien y estar en forma no es un sueño imposible. Para obtener el suplemento dietario Reduce Fat Fast, debe llamar ahora mismo al teléfono de su distribuidor local. No lo dude, llame ahora mismo y obtendrá un producto de primera calidad a un precio muy conveniente. Las operadoras le están esperando y usted recibirá un producto pensado para su satisfacción. ¡Suscríbete al canal!